Buenas tardes Quiero hacerte el amor entre las nubes Que me quema, me excite y me consume Quiero hacerte sentir cuando te amo Boca arriba, boca abajo enamorado Quiero hacerte el amor entre las nubes Que me quema, me excite y me consume Quiero hacerte sentir cuando te amo Boca arriba, boca abajo enamorado Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo mil veces Vamos a hacerlo con fuego Que es lo que más me enloquece Quiero entrar en tus sentidos Y descubrir ese amor Ya no juegues más conmigo Y dame tu corazón Quiero hacerte el amor entre las nubes Que me quema, me excite y me consume Quiero hacerte sentir cuando te amo Boca arriba, boca abajo enamorado Quiero hacerte el amor entre las nubes Que me quema, me excite y me consume Quiero hacerte sentir cuando te amo Boca arriba, boca abajo enamorado Quiero ser del amor entre las nubes Que me queman los pies